Toma dos de la mano con Jesús, yo voy Les digo como beca que encontró el padre hoy Toma dos de la mano con Jesús, yo voy Toma dos de la mano con Jesús, yo voy Les digo como beca que encontró el padre hoy Toma dos de la mano con Jesús, yo voy ¿A dónde va? Si Jesús te dice amigo Deja todo y ven conmigo Donde todo es más hermoso y más feliz Si Jesús te dice amigo Deja todo y ven conmigo Donde todo es más hermoso y más feliz Toma dos de la mano con Jesús, yo voy Les digo como beca que encontró el padre hoy Toma dos de la mano con Jesús, yo voy ¿A dónde va? Toma dos de la mano con Jesús, yo voy Les digo como beca que encontró el padre hoy Toma dos de la mano con Jesús, yo voy Toma dos de la mano con Jesús, yo voy Toma dos de la mano con Jesús, yo voy Tomados de la mano, con Jesús yo voy Tomados de la mano, con Jesús yo voy ¿A dónde van? Queremos ser un pueblo fuerte Que nuestros ojos de tu amor no se separen Que nuestras vidas se rindan A tu servicio siempre Señor Dando su fuerza para luchar Señor Y toma nuestros corazones Solo para ti Y cámbianos Señor Con tu amor Queremos ser un pueblo fuerte Que nuestros ojos de tu amor no se separen Que nuestras vidas se rindan A tu servicio siempre Señor Dando su fuerza para luchar Señor Y toma nuestros corazones Solo para ti Y cámbianos Señor Con tu amor Señor Con tu amor mi Dios Con tu amor Con tu amor Aferrándome en ti Cada día al sentir La necesidad de estar contigo La necesidad de estar contigo Mi Señor Porque solo en ti encontré Esa paz que yo busqué Y que el mundo no me pudo ofrecer Y te doy la necesidad de estar contigo Y te doy las gracias Y te doy las gracias por ser mi buen amigo Y por darme tu cariño Y por darme tu amor Y por darme tu amor Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 Aferrándome en ti Cada día al sentir La necesidad de estar contigo Esa paz Porque solo en ti encontré Esa paz que yo busqué Y que el mundo no me pudo ofrecer Y te doy las gracias por ser mi buen amigo Y por darme tu cariño Señor te doy las gracias Y te doy las gracias por ser mi buen amigo Y por darme tu cariño Señor Muchas gracias Porque para siempre Dios misericordia es Porque para siempre Dios misericordia es Porque la vida es mi alma lo sabe bien Porque para siempre Dios misericordia es Más basta que el ancho mar Más alta que el cielo está Porque para siempre Dios misericordia es Que para siempre Dios misericordia es Porque para siempre Dios misericordia es Mejor que la vida es mi alma lo sabe bien Porque para siempre Dios misericordia es Más basta que el ancho mar Más alta que el cielo está Porque para siempre Dios misericordia es Porque para siempre Dios misericordia es Venimos ante ti Señor Con corazones sinceros Con corazones sinceros Mientras de alabanzas Y de adoración Venimos ante ti Señor Con corazones sinceros Con corazones sinceros En vez de alabanzas Y de adoración Y de adoración Porque tú eres rey de reyes Y Señor de señores Y Señor de señores Y Señor de señores Porque tú eres rey de reyes Y Señor de señores Porque tú eres rey de reyes Porque tú eres rey de reyes De que todos te adoren Venimos ante ti Señor Venimos ante ti Señor Con corazones sinceros Y en luz de alabanzas Y en luz de adoración Venimos ante ti Señor Venimos ante ti Señor Con corazones sinceros Con corazones sinceros Y en luz de alabanzas Venimos ante ti Señor Con corazones sinceros Sí, señor de señores, porque tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres rey de reyes. Sí, señor de señores, porque tú eres digno de que todos te adoren. Sí, señor de señores, porque tú eres digno de que todos te adoren. Sí, señor de señores, porque tú eres digno de que todos te adoren. Sí, señor de señores, porque tú eres digno de que todos te adoren. Sí, señor de señores, porque tú eres digno de que todos te adoren. Sosténos, oh Dios, sosténos, oh Dios. Yo no entendía el amor de Dios. Yo no comprendía que me amaba. Pero ahora puedo yo cantarle así, solamente ahora. Yo no entendía el amor de Dios. Yo no comprendía que Él me amaba. Pero ahora puedo yo cantarle así, solamente ahora. Gracias, gracias Jesús. 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 Y aunque a veces es difícil continuar Alegra yo prosigo, pues mi casa al final he de encontrar Y ahí por siempre viviré Y ahí por siempre viviré Con Jesús, con Jesús Mi Salvador Con Jesús, con Jesús Mi Salvador Oh sí, mi Señor Yo viviré Oh sí, mi Señor Yo viviré Quiero levantar mis manos Quiero levantarme a vos Ofreciendo a ti mi vida En santidad y amor Padre, solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia En adoración Hijo de Dios Recibe hoy Toda la gloria La honra y honor Hijo de Dios Recibe hoy Recibe hoy Toda la gloria La honra y honor Quiero levantarme a vos Quiero levantar mis manos Y me postro en tu presencia En santidad y amor Padre, solo a ti te ofrezco Padre, solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia Y me postro en tu presencia En adoración Hijo de Dios Recibe hoy Recibe hoy Toda la gloria La honra y honor Hijo de Dios Recibe hoy Recibe hoy Recibe hoy Recibe hoy Toda la gloria La honra y honor La honra y honor La honra y honor Quiero levantarme a vos Recibe hoy Recibe hoy Recibe hoy Recibe hoy Recibe hoy Recibe hoy Oye, oh Dios, mi clamor, atiende mi oración Desde el cabo de la tierra, clamaré a ti Cuando mi corazón desmaye Llevame a la roca que es más alta que yo 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 Porque tú has sido refugio para mí Y una torre fuerte delante del enemigo Cuando mi corazón desmaye Llevame a la roca que es más alta que yo 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 Oye, oh Dios, mi clamor Atiende mi oración Desde el cabo de la tierra, clamaré a ti Cuando mi corazón desmaye Llevame a la roca que es más alta que yo 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 Porque tú has sido refugio para mí Y una torre fuerte delante delante del enemigo Cuando mi corazón desmaye Cuando mi corazón desmaye Llevame a la roca que es más alta que yo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!